de los animales de compañía es adaptar el entorno de acuerdo a sus necesidades. Hay muchos lugares que ya van un paso más adelante, algunos centros comerciales y hasta el aeropuerto del Dorado próximamente lanzarán baños para mascotas. Hoy en Las Mascotas de Alejandra vamos a hablar y aplaudir esas iniciativas. Bienvenidos. Los animales hace rato se ganaron un espacio dentro de la familia y como familia cada día queremos compartir más momentos con ellos. Por eso los llamados sitios Pet Friendly son cada vez más buscados y visitados. Somos Pet Friendly desde el año 2018. Iniciamos ya que las mascotas son un miembro más de la familia. Por esa razón Plaza Imperial empezó a generar diferentes estrategias para que todos los peluditos nos pudieran visitar. Todo empezó con pruebas los fines de semana con mascotas. Una y otra feria con ofertas para Pet Parents y fue creciendo y creciendo hasta que se volvió imparable. Ahora hasta los empleados pueden ir a sus jornadas laborales con sus animales de compañía. Es que los humanos amamos estar con nuestros amigos de cuatro patas. Luego de eso empezamos a generar diferentes espacios. El primer baño para mascotas en centros comerciales, carritos para que pudieran pasearlas por todo el centro comercial, espacios en las zonas de comida donde pudieran almorzar, cenar o desayunar con sus mascotas. Y se bajaron de los carritos y colonizaron los pasillos. Y si oyeron bien, también pueden entrar a las zonas de comidas. Por supuesto, esto requiere de compromiso y responsabilidad de los tutores. Y desde marzo de este año, Plaza Imperial inauguró un baño exclusivo para mascotas. Un espacio de siete metros que les da alivio a los perritos y tranquilidad a los tutores para estar por largo tiempo en este lugar. Además, el camino al baño de mascotas está decorado con los rostros de estos peluditos que hacen parte de diferentes fundaciones y buscan una familia definitiva. Acciones responsables que buscan incentivar la adopción. Se vale y se necesitan más espacios. Así en nuestras ciudades. Se vale ser y se necesitan porque los peluditos son parte de nuestra familia. Ojalá y estas iniciativas sigan conquistando más espacios. Por lo pronto, hoy el Centro Comercial LD lanza su baño para mascotas y el Aeropuerto El Dorado lo hará en los próximos días. Pequeños grandes pasos en la coexistencia con otras especies.